La cooperativa Cervicops hizo entrega de un laboratorio ambulante a la Institución Educativa Normal Superior Presbítero José Gómez y Saza como parte de su responsabilidad social. La cooperativa Cervicops hizo entrega de esta nueva dotación de implementos a través de su comité de educación en el cual se ejecutan actividades orientadas a buscar alternativas y estrategias que permitan mejorar la calidad educativa de los sonzoneños. En este momento se pensó en la parte rural con este laboratorio que es muy importante porque es que los niños y niñas del área rural muchas veces no tienen esta oportunidad de tener en sus manos un microscopio, un reactivo, una cantidad de cosas esenciales para que la naturaleza sea conocida más de cerca. Ellos la ven y la disfrutan diario pero esta parte ya más puntual no la logran disfrutar. Ahora van a tener esa oportunidad. En este momento estamos haciendo entrega a la normal superior de un laboratorio de química y ciencias naturales para las instituciones rurales. Este proyecto se llama un proyecto viajero, es decir, que irá de escuela en escuela. ¿Cómo fue adquirido? Gracias a los excedentes cooperativos del año 2015 para el año 2016, entonces se adjudicó a una escuela por sorteo. Quedaron todas las instituciones educativas con sedes rurales, ahora sedes adscritas y ganó la normal superior. Este proyecto contó con una inversión de 2 millones 567 mil 924 pesos, los cuales fueron consignados en fiducia a nombre de CONFECOP Antioquia, entidad encargada de direccionar dichos recursos. Este kit es un material muy útil para que los docentes apliquen el conocimiento con los alumnos en el área de ciencias naturales y la química. El equipo viene también con más de 100 plaquetas con las cuales los alumnos van a identificar un sinnúmero de bacterias. Realmente es un material muy útil que va a ser muy bien aprovechado por cada una de las comunidades de las veredas donde están nuestras sedes adscritas. Gracias, pues, nuevamente repito, a la colaboración de Cervico, quien por intermedio, su comité de educación, nos ha hecho acreedor a esta gran donación. La cooperativa Cervicops avanza en su proceso de fortalecimiento con el único propósito de contribuir al desarrollo del municipio. Nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía para que se asocie a nuestra cooperativa, para que formen parte de esta familia Cervico, que siempre piensa en los sonsoneños. Contamos con más de 30 trabajadores, contamos con los servicios de parabólica, de televisión, de radio, del supermercado. Somos una cooperativa 100% sonsoneña y que cree en sonsón y vibra por sonsón.